Esta es la última canción que voy a regalarte Cuando acabe para siempre ya no estaré aquí No fui feliz Desde el día en que dejaste todo por aquel cursillo Y te ciego y falto de cariño como tu reñal Toda la vez Tuviste para mí, lo primero yo era para ti Un sesperto de cuerdas desafinadas Y entonces en la madrugada no fue amor No es amor, no lo quiero Tienes veinticuatro años, demasiada plata Tienes un abrazo que no abraza nada Y aunque no lo entiendas muy bien de ti Adiós amor, no vuelvas a tocarme la piel Amor, no vuelvas a tocarme la piel Si miraras menos al espejo cuando estás hablando con alguien delante Si no fueran ante toda esa belleza que nos trataban Que aún preguntaban que ella se aleja Que se vieja en ese espejo y llorarás No te arrepientas Que no te arrepientas de tu maldad Que es inconsciente como el agua del mar Como sal que se vierte en la herida al curar Como locos que quieren, no quieren se llaman No soy como a tu, te deseo el bien Pero lejos no te olvidaré No llames y vuelvas No vuelvas y llames Adiós amor, no vuelvas a tocarme la piel Adiós amor, no vuelvas a tocarme la piel Adiós amor, no vuelvas a tocarme la piel Amor, no vuelvas a tocarme la piel